O sea que ya solo por contestar ese enigma que al final es de dónde venimos, dónde empezó todo, o cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestro sistema inmunológico, que es una de las maquinarias más increíbles que uno puede imaginar, ya con eso para mí y para mucha gente está cumplido. Pero además, bueno, por ejemplo, cuando se descubrieron los positrones, que es otra partícula, nadie sabía para qué iban a servir. Y sin embargo ahora hay máquinas que son la tomografía por emisión de positrones que usan esas partículas para hacer imágenes médicas. Y así, bueno, ese es solo un ejemplo de la innumerable cantidad de ejemplos que hay a lo largo de la historia de la ciencia y de la matemática, que algunos dicen que no es una ciencia, a pesar de que otros la llaman la reina de las ciencias, que sin saber hacia dónde vamos, digamos, todo nos va dando como un beneficio asociado, ¿no? Que todas estas cosas que se van descubriendo luego se aplican en algo muy pragmático, que ahora, bueno, lo sistematizaron mucho y le llaman transferencia tecnológica. Gracias.